Hoy he cerrado mi ventana Me pregunté ¿Será feliz en dónde vivirá? ¿Será una mujer enamorada? Me respondí que no porque el amor es sólo flor de un día Me respondí que no porque lo nuestro no lo olvidarías Me respondí que no porque no es fácil olvidarlo todo El ruido de la lluvia me apartó de ti y me he quedado sólo El ruido de la lluvia me apartó de ti y me he quedado sólo No sé por qué cuando estoy sólo te recuerdo aún ¿Será que el vino excita la memoria? Como bien sabes me casé ahora soy feliz Los niños correteando por mi casa Pero ya ves no sé por qué hoy me acordé de ti y quise imaginarte enamorada Me respondí que no porque el amor es sólo flor de un día Me respondí que no porque lo nuestro no lo olvidarías Me respondí que no porque no es fácil olvidarlo todo El ruido de la lluvia me apartó de ti y me he quedado sólo Del ruido de la lluvia me apartó de ti y me he quedado sólo ¡Sólo! 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 ¡Sólo!